¿Cuál fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres? ¿Cuál fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres? ¿Cuál fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres? ¿Cuál fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres? Eso sí lo tengo